El Pueblo Tendrá que cruzar el puente, vaya forma de crecer Entre miedo y deseo se animó al primer paso Y entre tantas promesas de amor sin final Se encontró en la otra orilla y después de ese abrazo Vio que el puente y la niña ya quedaban atrás Un abrazo y un descuido, no pensado y compartido Y el amor le cede el paso de repente al temor Ya tres meses han pasado y el temor fue confirmado Otra vida junto a ella va creciendo en su interior Ya está el puente destruido, el amante se ha escondido Que ese amor de para siempre la corriente lo llevó Quedó sola y asombrada, confundida, abandonada Y al espejo de su cuarto, el secreto le confió Caminar por su casa con suplicio constante Y se hizo una experta en el disimular Corazón de niñita y esa vida que crece Y una duda que quema, no dejarlo avanzar Un sobroso en la capilla Y una voz que grita mami Y el amor se hace presente Y esta vez es sin dudar No le importa lo que diga Parirá y será valiente A la vida le hará frente Y al demonio lo demás Serás un presente pequeño Y andarán muy de la mano Jugarán como los niños A la vez que crecerán Y vendrán los tiempos duros De regaños y de llantos Pero por sobre esas cosas Solo un alma Solo un almidársela ¡Gracias! Y a la vida le hará frente ¡Gracias!